Como esa alumna, como docente y como supervisora y como mamá de un alumno que viene a esta escuela. Estar hoy aquí es poder celebrar juntos 50 años de trayectoria, vivencias, experiencias, desafíos, guerra, desazón, pandemia, crisis y así pasaron 50 años. La normal avanza y hoy le toca recordar la historia, reconocer a los que precedieron y mantener vivas las esperanzas de mañana. La bendición de festejar estos 50 años para quienes queremos y defendemos a la normal crece debe ser la misma cuando festejamos un acontecimiento importante de nuestras vidas. Puede ser un cumpleaños, un casamiento, un título, es una fiesta. Por ello, mis felicitaciones a los de antes y a los de hoy. A los docentes, a los padres y a todos quienes mantienen vivo el maravilloso mundo de formar personas y de trabajar para el futuro. Pero hoy aquí y en esta oportunidad, quiero hacer una retrospectiva y contarles que como es alumna, tengo los mejores recuerdos de la secundaria. Pero ha generado un equivalente número 17. Me generé una cantidad de aprendizajes, aprendí a pensar, a reflexionar, a discernir, a resolver problemas y que, junto a otros que me invitaron mis padres, el respeto, la empatía, la solidaridad, el esfuerzo y la responsabilidad, fueron suficientes para crecer y volver a esta escuela como docente. Fui llamada por la directora de ese entonces, la señora Senevita Irma Ineber. Y en clase, busqué todas las estrategias que permitieran que mis estudiantes se llevasen algo de lo que yo les enseñaba. Porque yo, como alumna, me herré mucho. De todos mis docentes, eran excelentes profes. Y quiero nombraros Irma Ineber, la de los santos, Marcela Roja, la de Sanabria, la de Corovese, la de la Luz, normalmente, Zuma Suárez, Claudia Caliclán, Marta González, Lilian López, Hugo Merta, Isabel Basílge, Graciela Moussaki, Claudia Yung, la señora Ola, Don Zamponi, la señora Graciela Moussaki, y otros de Yantar, que nombraron los maestros de ceremonia. También a mis preceptores, Luis de la Luz y Ben Antonio, al personal de servicio, a don Pablo Dondía, a don Irma, y a mi amigo secretario Constante Ruiz. De todos ellos, aprendí mucho. Pero hoy, como supervisora del nivel medio, quiero pedirles a los docentes de hoy, a los nuevos, que respeten el legado que nos dejaron ellos, los que trabajaron incluso, los fundadores, los padres, en el barro, entre las marinas, días de nubias, y con pocos recursos, siempre, fue todo común, se hacía junto con los padres, alumnos, docentes, a goza. Y ahí sí aparecíamos, y el otro día volvíamos a clases con nuestros profesores, que nunca se han alcanzado. ¿Y qué han perdido? No han perdido nada. Ganaron mucho, ganaron nuestro reconocimiento. Pero si los tiempos pasados fueron buenos, el presente y el futuro tienen que ser mejor. Hoy hay muchas facilidades, posibilidades y oportunidades. Pero que según nosotros nos preguntamos, ¿es poco lo que hago? No, no es poco. Falta, falta más. Debemos preguntarnos siempre, ¿qué puedo? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué cambios debo realizar para el trabajo, si es más eficiente? ¿Debo revisar mis prácticas? Sí, sí, porque los cambios de hoy son vertiginosos. La crisis económica y social está al día. Pero igual, yo les incentivo para que no bajen los brazos. Tenemos que salir adelante, adaptarnos a los cambios. No solos. Tenemos que formar equipos con nuestros directores, docentes y padres. Hoy hay una nueva generación de niños y adolescentes que esperan de nosotros lo mejor. Ellos, nuestros estudiantes. Razón de ser de quienes elegimos tener el privilegio de enseñar, pero que tampoco estamos solos, sino que también están los padres. Debemos convocarlos a ellos para que nos ayuden a encontrar en ese encuentro que nuestros alumnos tengan una alta estima, que sean estudiosos, responsables, que se reconozcan como texturas valiosas para su familia y para el medio laboral, para la sociedad, sin importar color, raza, nivel económico, peso. Que puedan emprender, que puedan ayudar, colaborar, que no tengan errores, que respeten al otro, que sean solidarios, que respeten las señales de tránsito, que sean sanos y felices. Doy fe que la escuela normal 13 es una gran familia y sostengo aquí que aquí es el mejor lugar donde pueden estar nuestros niños, donde pueden y deben están nuestros niños. Por eso les digo, felicidades, escuela normal 13 y bienvenido próximos 50 años. Gracias. Gracias. Gracias.